¡Muy buenas retrojugones! ¡Con vosotros Will! Hoy os traigo este arcade, este verdadero juegazo deportivo de una saga de tenis, la más conocida de todos los tiempos, que vio la luz en el salón recreativo de la mano de la compañía SEGA y que tendría una conversión excelente para la consola doméstica Dreamcast y no es otro que el Virtua Tennis. Vamos a pasarlo en grande tomando el papel de Carlos Moyá y vamos a avanzar a lo largo de un torneo ficticio en el que vamos a pisar todo tipo de superficies, tierra batida, hierba y pista rápida. Para completar este genial arcade con un solo crédito comentado en tiempo real como es habitual en el canal, así que os dejo con la partida y espero que os guste. Bueno, pues vamos al lío, chavales, con este Virtua Tennis de la placa Naomi de SEGA del año 99. Está en modo free to play, así que no hay que echar moneda. Le damos a empezar. Bueno, cuadro de jugadores. Es posible escoger entre ocho. Vamos a coger a Carlos Moyá, que tiene una volea súper fuerte, esa es su principal virtud. Bueno, cada uno de los jugadores trae una característica distinta. Unos son más rápidos, otros defienden mejor. Bueno, vamos a coger sobre todo a Carlos porque es el de español, básicamente. Y de entre los siete rivales restantes va a haber una especie de sorteo y nos vamos a enfrentar a cinco de ellos en las cinco rondas. ¿Vale? Cinco torneos distintos, distintos tipos de pista. Tres rápidas, una de hierba y una de tierra batida. Bueno, el partido primero y segundo son básicamente una toma de contacto muy fáciles. Aunque no hayáis jugado en un cast de juego, pues yo diría que prácticamente se ganan solos esos partidos. Es un arcade este que no es simulación, es arcade 100%. Os vais a dar cuenta que aunque los gráficos están muy bien recreados, el repertorio de golpes, las jugadas, las físicas de los personajes, pues parece que están más encaminados a la simulación. En realidad es un juego 100% arcade. O sea, no tienes que hacer nada para ajustar la bola a la línea y smashear y hacer golpes espectaculares y demás. O sea que al final sale todo prácticamente solo, ¿vale? Tú simplemente direccionas la bola hacia el lado izquierdo o el derecho, le das al botón de golpe. No tienes que estar especialmente bien posicionado hacia la bola porque conectas todos los golpes. Todos entran en pista, salvo que llegues muy forzado y te estés cayendo o algo así, pues todos los golpes entran. Y además, todos entran a zonas de la pista donde suelen caer las bolas bastante ajustadas, ¿vale? A las líneas, como digo, y sobre todo cuando haces un smash. Bueno, son golpes prácticamente inalcanzables. Y bueno, con esta premisa lo que tenemos que hacer es ganar 5 torneos. Un partido, cada uno de ellos. Los partidos se componen de 3 juegos, de los cuales tenemos que ganar 2. Normalmente vamos a tener siempre 2 al servicio y 1 al resto. Es decir, que si ganamos nuestro servicio, pues va a ser suficiente para ganar 2-0 o 2-1. Y ahí hemos completado ya el primer partido, ganando 2-0. Vamos a la pista tirra batida. Aquí se nota que la bola bota mucho menos. Y bueno, en principio no difiere demasiado la manera en la que vamos a afrontar el partido de la primera ronda. Fijaos como, en cuanto a los controles, el tío ha subido a la red. Aquí nos lo puede poner un poquito más difícil. Cuando suben a la red, si subimos nosotros también, puede acabar esto en un partido de ping pong, ¿vale? Que ahí es donde se nota que es 100% arcade. O sea, pim, pam, pim, pam, y te puedes devolver 6 o 7 bolas, los dos arriba de la red, de forma totalmente surrealista. Bueno, y como digo, en cuanto a los golpes, tenemos el joystick direccional para desplazarnos por la pista. Y luego tenemos dos botones para golpear. Uno que es la volea, el golpe de derecha, rápido, este que estoy empleando. Y luego hay otro, que es esta especie de globo, que acabo de utilizar ahí. Que no es muy práctico, pero bueno, quizás sirve para posicionar a nuestro personaje cuando llegas muy forzado, desde el fondo de pista o algo así, y quieres ganar algo de tiempo para recolocarte, ¿no? Yo no lo empleo. Al final yo ese globo no lo utilizo, ni cuando el rival sube a la red, siquiera. Cerréis casi un poco más y no llego. Toma, volea. Yo siempre le doy al botón de golpe fuerte, y básicamente es lo que hago, ¿vale? Nos gana el primer juego. Al resto lo que intento hacer siempre es golpear al lado opuesto del que está posicionado el rival, para intentar sacarlo de pista. En este caso pues voy a restar hacia el lado izquierdo, ¿vale? Hacer el extremo para sacarlo, generarme un hueco, y así, como acabáis de ver aquí, golpear. Pero claro, esto ya en las rondas avanzadas ya no suele funcionar. Y doy un pasito adelante también, ¿vale? ¿Veis? Otra vez me voy al borde. En este caso ha subido a la red el rival, pero bueno, hemos visto ahí un hueco. Subimos nosotros también a la red y ganamos de nuevo 2-0. Ahora creo que viene otra pista rápida, eso es, contra Tomijas. Bueno, al sacar, intento también sacar o algar la redundancia al rival de pista. Entonces no saco nunca la zona central, siempre al extremo. Para generarme un hueco, en el lado contrario. ¿Veis? Ahí ha subido el tío arriba. Pero bueno, al final lo hemos mareado un poco, izquierda a derecha. Al final la máquina también te lee los golpes, ¿eh? O sea que aunque intentes mover a tu rival a la izquierda a la derecha, todo el tiempo, si la máquina decide que llega, llega. Te lee todos los golpes y se anticipa. Sin embargo tú no puedes errar. Como tú te equivoques y empiezas a correr hacia el lado derecho y la bola vaya para el lado izquierdo, para el lado contrario, ya no vas a llegar. Intentas hacer como una corrección en carrera, el personaje se frena y es imposible. Entonces tienes que, de alguna manera, leer la jugada e intentar acertar. La máquina la lee, pero porque ya va programado, ¿vale? Las voleas, como acabáis de ver, los smashes de este jugador son muy potentes. Bueno, el saque. Le damos al botón, empieza a subir la barra y cuando está casi arriba, apuntamos. Le vuelves a golpear y a ser posible que esté en la zona máxima roja, ¿vale? Problema, pues que no puedes estar apuntando... ¡Uy, mierda! No puedes estar apuntando todo el tiempo en la dirección en la que quieres sacar. Porque si no, la tiras fuera. Bueno, le damos al botón, ahora apunto y ahora le doy. Entonces, acertar siempre complicado, ¿vale? Bueno, ganamos nuestro saque. Pasito adelante. Restamos hacia donde solemos hacerlo. Esta vez ya hemos llegado forzados. Y luego a la hora de jugar, bueno, pues empleo siempre el botón de golpeo fuerte. Por decirlo así, uf, haya llegado de milagro. Y después hay dos maneras de utilizar ese botón de golpeo, ¿vale? Una sería dándole un golpe seco, rápido, que devuelves la bola de forma menos rápida, menos potente, pero bastante efectiva y ágil, sobre todo. Que para generar huecos viene muy bien. Y la otra es dejar el botón apretado un instante, medio segundo, dos décimas antes de que te llegue la bola. Preparas el golpe y lanzas un golpe más contundente. Como ahí, ¿vale? El problema es que la máquina te lee el golpe. Y durante esa décima de segundo que te estás preparando, pues de alguna manera el rival se coloca en pista y te pilla con el culo al aire. Entonces, yo no suelo preparar los golpes. Aunque sean un poco más fuertes, al final es contraproducente. Uf. Bueno, vamos a perder aquí nuestro primer juego. El resto, por suerte. Porque si perdemos nuestro servicio la cosa se complicaría. Vamos uno a uno. Y bueno, a recuperar aquí el terreno perdido. Uy, qué mal se acaba ahí. Entonces, prefiero el golpecito rápido, ¿veis? Aquí, golpecito. Ahí no puedes prepararla. Tienes que llegar muy sobrado para hacer una volea ahí dejando apretar el botón. Mira, ahí me ha salido. Prefiero el toquecito. Y normalmente ahí es donde te generas el hueco, con el toquecito. Uf. Ahí me ha pillado cagando desde el fondo de la pista. Cuidado, porque el saque no lo podemos perder, ¿eh? Toma. Ahí el hueco estaba claro. Venga, dos puntos más para pasar a cuarta ronda. Mira, un saque ahí a tope. Venga, que estamos aquí bastante encima de la red. ¡Ay, cabrón! Me ha pillado cagando. Ahí es donde me he equivocado de dirección. Bueno, pues esto se pone emocionante, ¿eh? Toma. Ahí vi el hueco. Matchball. Toma, ahí he cargado un poquito el golpe. Venga, vamos a smashear aquí. ¡Uh, qué mal le he dado! Fuera. Cuando el personaje rival va forzado, igual que nosotros, y llega muy justito a la bola, agachándose o lanzándose al suelo y tal, por lo general la has hecha fuera. Y claro, si te fijas en la sombra y ves que la sombra va a rebotar la bola fuera, no la devuelvas, claro. Si no metes la bola en juego. Aquí la hierba bota bastante menos la pelota. Y hay que aprovechar estos... Mierda, eso lo he hecho mal. Aquí, ahí, smashear. Eso siempre entra. Y por lo general, rara vez la devuelve el rival. Bien, se ha acabado bien. Toquecitos. Aquí es lo que nos va a valer. ¡Eh, buen revés ahí! Y bota poquito la bola. Entonces, si la metemos bien... Y estamos... Subimos a la red y tal, y la metemos desde cerca, con los botes tan bajitos que pega. Aquí en la hierba es difícil que el rival la pueda devolver. ¡Uf! Ahí he dudado. No sabía si me le iba a tirar por un lado o por otro. Venga, ahí, golpe bueno. ¡Toma! He esperado hasta el último instante para devolverla. Y se la hemos colado. Pasito adelante. Como siempre, ¿vale? Golpecito. He acertado. Ahí la podía haber pifiado. A ver desde la red ahora. ¡Oh, mierda! Me la ha colado con un globito. Cobrón. Bueno, pasito adelante. A ver ahora. ¡Uf! Me la he vuelto a colar. Pues nada, dejo de subir a la red, ¿eh? Que el tío se está defendiendo desde el fondo de pista muy bien. ¡Uf! Me la va a ganar su servicio con un juego en blanco. A ver, vuelvo para el otro lado. Cosa que no suelo hacer. ¡Uf! Ahora sí te he pillado, cagando. Bueno, un puntito, por lo menos. No nos gana el juego en blanco. ¡Ay, te he pillado! Mira el cabrón como la devuelve, ¿eh? A lo nadal. Esta no. Pues aún la ha devuelto. Aquí es donde te das cuenta que esto es arcade 100%. ¡Uf! ¿Veis? He intentado corregir la dirección imposible. Como vayas en una dirección que no sea la correcta, ya no corriges. ¡Uy, qué mal! Ahí. Vale. No he smasheado. Mal. Ahora sí. Tiene que venir bastante alta. Para hacer un smash. Y por lo general ahí ya sí que de cada 4 o 3 entran. Y no llega el rival. ¡Ah, ese revés! Bueno, bueno. ¿Se va afuera? No. ¡Qué cabrón! Al final le he tirado fuera yo por forzar. Por esperarme. Tenía que haber seguido la bola, aunque no le diera. Pero me ha dado la sensación que botaba afuera. Y no. ¡Oh! Desde tan al fondo, con lo poco que bota la bola. ¡Hostia! Que la ha echado fuera. No jodas. 15-40. Tengo que salvar 3 bolas de partido, tío. ¡Oh! Ahora sí. Bueno. Vamos a ver si salvamos la siguiente. ¡Sí! Esa entró. Se ve claro, ¿eh? Cuando el personaje se desplaza demasiado hacia un lado y te deja el hueco. Venga, va. Dios. Mierda. ¡Ay! Venga, smash. Hostia, le ha devuelto al cabrón. ¡Ahí va! Le ha dado la red, tío. Increíble. No suele suceder eso, ¿eh? Desmasiando ahí tan... De una forma... Con una posición privilegiada. Mira. Buen revés. No llegas. Ahí no llegas. Venga. Advantage. Ventaja. Está poniendo difícil, ¿eh? Café Lnikov. ¡Ahí va! Toma. A contrapié. Bueno, vamos al quinto y último partido a ver quién nos ha tocado. Courier. ¡Pop! Este es un cabronazo de cuidado. Madre mía. A ver si por lo menos conservamos nuestro servicio. ¡Hostia! Empezamos mal, ¿eh? Aquí golpecitos. ¡Ahí! Te pillo pagando. Bien. Si subimos a la red y se nos da bien... Lo vamos a marear un poco ahí. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hostia! Se ha salido fuera. Esto en los partidos iniciales, primeras rondas, no se sale fuera. Toma. Fuera. Venga. 30-15. Emocion por todo lo alto. ¡Hostia, cabrón! Toma. ¡Ahí te he pillado! Bien. He metido ahí un par de reveses buenos, ¿eh? Toma, máximo. Toma. Pilladita. Aquí me ganará su servicio, pero bueno. Bien. Me he anticipado. La he leído bien, pero... ¡Ah, cabrón! La he devuelto muy rápida. Me ha pillado a porugás. ¡Uf! He llegado de milagro. ¡Ah! Me tiró en plancha ahí para hacer un efecto visual. Me caro a la galería, más que otra cosa. ¡Cabrón! Otra vez. Te vas a raspar las rodillas cuando te tires en plancha, hombre. Bueno, pues nos tocará ganar nuestro servicio. Un juego definitivo. ¡Ah! ¡Cabronazo! Me ha ganado un juego en blanco, ¿eh? Venga, vamos a ello. Emocion por todo lo alto. ¡Te he pillado! ¡Cabrón! ¡Uf! No sabía si darle o esperar a que botase. ¡Venga, este revés! ¡Bueno! La he visto, la he visto. He metido varios puntos ahí de revés muy buenos. Desde el centro de la pista. Este no. Este es malo. ¡Te pillé! Es que ha llegado a todas. ¡El cabrón! ¡Míralo ahí! ¡Hostia! ¡Uf! No pensaba llegar yo. Vale, que estamos a dos puntos de la victoria. ¡Cabronazo! ¡Hostia, cabrón! ¡Te pillé! Es que llega todo. ¡Puta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Matchball! ¡Matchpoint! ¡Eres mío! ¡Uf! ¡Cabronazo! ¡Hostia, como me ha pillado! ¡Venga! ¡Ganamos al campeonato! ¡Va! ¡Buen revés! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Ahí con una volea de espaldas! ¡Con un smash de espaldas! ¡Sí, señor! ¡Y acaba de caer! Este Virtua Tenis Juega Raco ¡Juegazo! Ahí tenemos al gran Carlos Moyá Lanzando pelotas Contento Que ha grabado Su nombre En el trofeo Bueno, en cinco Campeonatos ¿No? En realidad Cinco campeonatos A un partido Y ahí estamos Levantando el trofeo ¡Sí, señor! Con emoción En este partido final Bueno, no ha peligrado En ningún momento Hemos tenido la sensación De poder caer eliminados Pero Está bastante disputado Ya está 2.863.000 dólares Que para mí los quisiera Pues nada, chavales Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En una próxima partida En el canal ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!